Padre, me siento desesperado y lleno de ansiedad. Recuerda que el camino es largo y muy difícil, pero al final la recompensa es grande. Sí, padre, pero el camino está construido de espinas y parece que vamos descalzos. ¿Vamos? ¿Qué hacen aquí? Nuestro equipo requiere de porras, de cánticos, de apoyo en la tribuna. Ahora, váyanse a ensayar, porque la temporada está por comenzar.